No sé a qué hora No sé a qué hora fue que te olvidé ¿En dónde te perdí? No lo sé Tal vez fue inconscientemente No lo sé exactamente Me bastó mirar sus ojos y borrar Tu imagen Tu rostro en sus labios se esfumó En un segundo todo se acabó El dolor que yo sentía Esa soledad tan fría Que dejaste al salirte de mi vida De pronto Parecía que la conocía de otra vida Como dos almas que menos el destino nos unía Fue entonces que volví a ver la luz Porque estaba entre tinieblos y ahí estabas tú Parecía que la amaba de ese primer día Sin decir una palabra ya casi era mía A primera vista sé que es el amor Que ya hizo de las suyas Y de nuevo me atrapó Y contigo descubrí que el amor a primera vista existe Tu rostro en sus labios se esfumó En un segundo todo se acabó El dolor que yo sentía Esa soledad tan fría Que dejaste al salirte de mi vida De pronto Parecía que la conocía de otra vida Como dos almas que menos el destino nos unía Fue entonces que volví a ver la luz Porque estaba entre tinieblos y ahí estabas tú Parecía que la amaba de ese primer día Sin decir una palabra ya casi era mía A primera vista sé que es el amor Que ya hizo de las suyas Y de nuevo Y de nuevo me atrapó